Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Shadow of the Colossus Vamos a seguir con esta gran historia de Wander y su gran amigo Agro Después de muchos meses, muchos meses de Let's Play, de Legend of Zelda, de Ocarina of Time Y otros más como Portal 1, Bioshock Hemos estado disfrutando de todos estos LPs aquí en mi canal Pero un LP que siempre quise terminar pero nunca pudimos ¿Por qué? Se preguntan, ¿por qué? Yo se los voy a contar en este preciso momento Lo que pasa es que este juego lo estoy jugando en la casa de Rubén, ¿verdad que sí? Sí Y yo tengo una capturadora y la computadora no funcionaba bien Entonces no podíamos grabar este juego Estamos en una interrupción muy grande Lo que pasa ahora ya logramos configurar las computadoras Ya tenemos mucho tiempo Rubén tiene tiempo, yo tengo tiempo, todo el mundo tiene tiempo Y estamos listos y preparados para vencer a los siguientes Colossus Ya nomás faltan, creo que son 5, 4, ¿cuántos nos faltan? A ver, ¿cuántos, cuántos, cuántos? 3 3, hijos, pinche madre, pinche madre Me acaba de prometer Rubén antes de... Ah, sí, ¿por qué iniciamos desde aquí y no desde el templo? Porque no nos... Pinche camino Media hora buscando el mendigo templo Porque Rubén, Rubén, ¿verdad? Se pierde, se pierde Y hay un capítulo en donde el muchacho este se pierde en el camino No encuentra el Colossus Y ustedes se tienen que chutar todo ese trayecto en el cual Rubén está viendo dónde chingados está el Colossus Bueno, ahora ya no, ya no Yo le dije a este vato ¿Sabes qué, compadre? ¿Sabes qué? No, no queremos que el Bigger vea todo el pinche camino donde la agro Entonces, vamos a iniciar desde el Colossus Aquí con nuestro amigo León Sigue Piedra León Sigue Piedra Este juego me recuerda mucho En la pise Tigrillo, tigrillo Calmao, calmao Calmao, no Corre, corre Wanda Corre Y yo, no sé, no sé cómo vencerlo Normalmente, yo esperaba jugar Stealthy Pero, pero, pero Les voy a decir el motivo por el cual yo no estoy jugando en este momento Yo no soy bueno en este juego y nunca lo he jugado Pero, pero, Rubén sí, Rubén es el master aquí Entonces, si él se equivoca, es la culpa de él Dirán, pongan en los comentarios Rubén, eres un pendejo, es lo que eres ¿Por qué? Porque no sé jugar Yo no sé jugar Pero, quería que ustedes lo vieran Eh, es un problema Claro, claro, claro Pero si, latinas, latinas Con el arco, ¿verdad, muchachón? Eh, y así Hemos estado Ay, transcurriendo muchas cosas Han transcurrido muchas cosas en mi canal Durante todo este tiempo Ya van 200 videos Oh, no Ya son casi Ya son más de 200 videos en mi canal Se disfruta un montón Todo lo que se está haciendo Y Y, 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 bien Vamos a jugar Minecraft Lo empecé a jugar, no para grabarse Si no, de hecho, yo no Quiero grabar, no tenía ganas de grabar Minecraft, pero Lo que pasa es que ahora me dieron ganas Digo, ¿por qué no? Lo compré, me costó alrededor de 1600 Microsoft Points Lo compré para Xbox El Rubén quiere que lo juegue en PC para Modearlo y todo eso, a lo mejor Lo hago, a lo mejor Pero, la única cosa es que ahorita No estoy en posición de usar Mi computadora para Otra cosa que no sean trabajos Y bendejadas a lo que Me dedico yo de postproducción De videos Yo no Esto no tiene producción porque Me caga hacerle producción a estos videos Rubén dice Sí, ya sé, ya sé, yo también lo vi Y dije, ah, qué pedo Rubén me dice todo el tiempo Me dice, ay, compadre, si sabes hacer efectos Si sabes hacer todo ¿Por qué no lo haces en tus videos? Y le digo, no Porque esto lo estoy haciendo con ganas Esto solo es para platicar a ustedes Mis anécdotas Mis historias Todo lo que yo les tengo que decir Contar Si te paras, compadre Si te paras Te va a matar Te va a matar Dijiste Lo voy a vencer en tres minutos Ah, compadre Compadre En serio Pinche, pinche, pinche Leóncillo ¿Dónde vas a aparecer? Ay, perfecto Perfecto me parece Sí, sí Perfectamente Sí, yo siempre Ahorita de hecho Antes de grabar esto Hemos estado haciendo unas Unas cuantas pruebas Para ver que la capturadora funcione Como les digo Acabamos de instalar los programas Para el hardware No, el software Y Y Algo pasa con el hardware Que no funciona bien Los pinches cables No quieren jalar Como deberían de jalar Porque ya están viejos Eh Sí Yo estaba ahí buscando Entre las cajillas Y dije Eh, se encontraron Andaba buscando unos cables O Andaba buscando unos cables RCA Y no los encontraba Pero Entre unas cajas que tengo De unos aparatos viejos Encontré Encontré Unos cables ahí Pero como que Están haciendo falso contacto Y La De esta Rubén dice que Oh Yeah baby Yeah baby Rubén dice que es un creepypasta Yo digo que no Solo un problema de hardware Es un creepypasta Sí Rubén Has visto muchos creepypastas Ya Lo que pasa Bueno pues eso He estado Todo este tiempo Haciendo otras cosas Y no me gustaría grabar Pero 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 Si tengo Pero como que Gasté mi dinero Y reitero Mi dinero En comprarme Minecraft Deadbox Eh Ni más 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 Que quise grabarlo Quise grabarlo Porque se me hace Oh este vato Se me hace muy Se me hizo entretenido Pero como me empecé a A A A Aburrir yo solo Me dije a mi mismo Mi mismo Vas a hacer esto Vas a hacer esto Para tu genera ¿Qué te parece? ¿Vas a grabar? Minecraft Y pensaba Pensaba al principio Pensaba al principio Grabarlo Lo que es en extremo Que si me muero una vez Vale verga Pero no No Mejor lo voy a grabar En muy difícil Voy a A grabar ciertas cosas Y tengo unos planes Ahí En los cuales En los cuales Yo voy a poder Realizar Todo Realizar Todos Los proyectos Que tengo pendientes Y ya Por fin Por fin Por fin Por fin He acabado The Legend of Zelda Ocarina Of Time A lo mejor Para este momento Que yo subo este video Ocarina of Time Ya va el último O el penúltimo capítulo Pero Oficialmente He acabado Y he iniciado The Legend of Zelda Majora's Mask Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no tú? ¿Por qué el hombre No te atacan? Ah Ah Yo no Así Sí Bueno Y pues así No No tiene mucho sentido Que se los cuente Pero He estado Muy emocionado Muy emocionado Con muchas ganas De empezar a grabar Todo a este Esta saga Y Como este son Este ha sido Uno de los primeros Outpies Que empecé a grabar Y Que ahora No he podido acabar Es mi pinche Maldición Porque He tenido Muchos problemas Para grabar Este Este juego Ya Por fin Por fin Estamos a punto De acabarnos Este gran Gran Juego Maldito Maldito Vendata Vendata ¿Y para qué quieres Tomar todos los pilares Bueno A ver Explíquenos ¿A dónde? Ah ¿Y por qué no te hiciste Apriar ese pilar Desde un principio? Ah ¿Verdad? ¿Deseñar videojuegos? Ah ¿Verdad? Ah ¿Verdad? Perfecto Entonces ¿Qué les comento? ¿Qué les cuento? Eh Este micrófono Que estoy usando En este momento Eh No tiene Ay ¿Cómo se llama? Eh Le pusimos una servilleta Pero Pero no Vamos a ver Como Claro Wander Es muy propiedad privada Claro Que sí Este Bellezas Arte Y Bellas Piezas Arquitectónicas De siglos pasados Que a Wander Le vale Le vale Como él Como él No las paga Oh Pero párate Wander Párate Compadre Párate ¿Ya? No 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 Tomate tu dinero Tomate tu dinero Oh Pero Rubén 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 No me falles No me falles Ahorita No me falles Quedan Cinco minutos Cinco minutos Ya Ya vamos a ver Estás a punto de De matarlo Asesinarlo Dale Clash Clash Pum Pum En toda chocolía En toda chocolía Ay Hace mucho Hace mucho tiempo Yo vi un LP de esto Y La verdad es que Me agradó mucho La primera vez que yo vi este juego De hecho Hay muchos juegos de Playstation Que Como Yo era nintendero Yo tenía un Nintendo 64 Hace muchos años Y luego después Me pasé a Xbox 360 Yo no tuve la oportunidad De adquirir Playstation Claro que si Pues no No tenía dinero Pues no Yo no soy rico Como ustedes Yo sé que ustedes son ricos Y que ustedes tenían Todas las personas del mundo Yo amigo Entonces Este Yo O 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 Entonces así Mi primera Acercamiento con Shadow of the Tegasus Fue a través de Un LP Y yo sé que Algunos de ustedes tampoco han jugado este juego Y por eso se los Tengo El petrolero Mátalo Mátalo Sí, por favor Sí, por favor Otra orden, otra orden, otra orden Sí Una orden ahí con tacos de federal Pasador ahí Desde las cabezas Hombre, la voy a pasar Pero una salsa Deliciosa, diría yo Deliciosa, espectacular, espectacular Yo diría Imagínate Eh, no, 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 no terminaré ¿Dónde van? Tiene que combatir Muy bien Entonces Así Vencemos de nuevo Otro D Otro coloso Gigante Es uno de los colosos Más pequeños Que existen ¿El segundo más pequeño? ¿Ya los mediste? Ah, bueno ¿Quieres guardar? Sí, sí quiero guardar Sí, sí quiero guardar Claro que sí Entonces Vamos a ver Yo veo el que no se nota Es el templo de adoración Templo adoración Adoración ¿Lo adoras? Claro que sí ¿Adoras ese templo? Sí Sí lo adoro Oh yeah Sí, el tutel es bravia Tenemos ahí a muchos muchachones Viéndonos la cara Tu siguiente enemigo Eh Eh Un gigante ha caído En el valle Actúa Como se Como se Tinela En una ciudad destruida Oh Dios mío Qué cosas Depide Oh Y ya me Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Trepeante Entonces dejaremos este video hasta aquí Próximamente más The Let's Play Shelf of the Colossus Voy